Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga está entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo Siento el tema mirando al sol Así conmigo por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando me la abrazar me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo No lo ha inventado yo Siempre a ti Él me ha mirado a todos los ojos Y corrido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo 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 No lo ha inventado yo